Muy buenas gente, feliz Halloween y para este Halloween iba a hacer algo especial. El primer plan era traer el mod de Super Mario 64, pero Mario iba con una escopeta. No lo he podido traer porque es muy complicado de instalar. Y opción B, vamos a probar este remake del primer The Legend of Zelda, el de la NES. Lo está haciendo un youtuber, así que vais a tener toda esa información, tanto link de descarga y todo en la descripción, así que vamos a probarlo. Me hace bastante ilusión porque es un juego que a mí ya me pilla, no sé si muy viejo o demasiado antiguo, como para que yo me lo pueda fumar entero. Así que lo voy a por lo menos a probar. Y estos remakes, o estas cosas que hace la gente, pues siempre están bien. ¿Lo debería hacer Nintendo? Sí, también debería hacer un remake de A Link to the Past, cierto. Pero a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Como dicen los refranes. Como veis es la beta 0.5.1, imagino que esto lo irán actualizando. Y no quiero que me metan copyright, ¿me van a meter? Pues seguramente. Si están haciendo colaboraciones con otros youtubers y poniendo su música, pues muy seguramente tenga copyright. Vale, yo este juego no lo he jugado en la vida, bueno, sí lo he probado, pero jugar, jugar en serio, nunca en la vida. Si se viera así, pues mira, lo intentaría, pero no es el caso. El juego por lo visto empieza aquí, no sé si será en el original igual, imagino que sí, porque no había introducciones ni leches, ¿no? Por aquella época. Primera mazmorra, imagino que aquí conseguiremos la espada, ¿no? Let's go. Bueno, han reutilizado los sonidos de Wind Waker, lo cual no me disgusta. Así que si lo continúan así. Bueno, si escucháis música de fondo es porque casualmente ha empezado la fiesta de Halloween. Outside. OMG. Bueno, yo voy a jugar 10 minutos, vamos a intentar hablar fuerte. Para que no moleste mucho la música del fondo, que molestará. Yo de ahí no puedo hacer nada. No, como veis, tenemos la habilidad, típica de los Zelda, de con la vida llena poder disparar rayitos. Eso está bien. Go, let's go. Positividad ante todo. Siempre que me pongo a grabar pasa algo. Fijaros que últimamente grabo poco, pero siempre que grabo o niño gritando en la calle o movidas. No sé dónde ir, ¿eh? También os lo digo, simplemente enseñaros el videocame, lo que están haciendo, que por ahora está molando. Si me vendes esto para Nintendo Switch y me dices que está creado por Nintendo, me lo creo. Yo creo que Nintendo a Link le pondría por lo menos cara, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos dándole. Oye, han hecho bastante curros. No sé si habrá incluso mazmorras que podamos ir. Que ya estén recreadas y demás. Pero bueno, si esto es la beta habrán tenido un curro que flipas. Y habrá alfas y prealfas y cosas raras, ¿no? Oye, está yendo perfecto. Espero que lo juguéis vosotros y me compartáis vuestra partida ya por Twitter. O por cierto, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir por donde queráis. Por Twitch, por YouTube. Y un cofrecillo, ¿qué es esto? Bueno, 20 rupias. Podemos derrotar a los enemigos con los rayos, pero ¿de qué nos sirve si no podemos acceder al cofre? Necesitamos alguna herramienta ahí. Los guantes o lo que sea en este video game. Y no sé lo que sea. Igual es un anillo. Aquí tampoco podemos hacer la gran cosa, la verdad. Así que nos piramos. Me está molando, me está molando el rollo. Me gustó mucho el remake que hizo Nintendo de Zelda Link's Awakening. Que por cierto, lo podéis ver. Son seis episodios largos, pero disfrutones, cuanto menos. Venga, a ver. ¿Qué nos encontramos? Imagino que la gente que me vea que ya tenga 50 años y este juego se lo haya fumado 50 veces en la Super Nintendo. No, en la Super Nintendo no. En la Nintendo. La Famicom. La primera. Pues se sabrá el juego de memoria. Estarán nerviosos en plan, te has saltado 50 cosas. Pues es posible. Pero siento que hay mucha, 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 mucha libertad, ¿no? No es que me corte un búho el camino diciéndome, oye, tienes que hacer esto, aquello, otro. Estamos volviendo para atrás, puede ser. No está del todo mal, ¿eh? Yo le pondría cara a Link. Vale, hemos vuelto al principio del juego. Me parece fascinante. Aquí necesitaremos unas bombas o algo, ¿no? Por lo menos, para poder pasar. Vale, hemos vuelto al principio. No le vamos a dar mucho más porque se están calentando con la música afuera. Y me estoy cagando en todos sus muertos. Claro, hoy es el día, no es mañana, el día de los muertos, ¿no? Pero el rayito me convence. Me mola el rollo. Vale, vamos por aquí a ver qué hay. O ya hemos estado aquí. ¿No debería haber por lo menos una villa cacarico o algo así? A ver qué ponen aquí. Ah, que pongamos una bomba. Pero no tenemos bombas. Madre mía, esto, si lo llegan a hacer entero, que seguramente el juego esté entero. Pero si lo llegan a mejorar y demás. Fijaros, el menú es impresionante. ¿Habrá más trajes? ¿Habrá más cosas? No lo sé. Hay ajustes gráficos. Vamos para arriba a ver qué hay por aquí. Bueno, vuelvo a insisto. Si escucháis ruido fuera, pues no puedo hacer nada. Es Halloween. Están los niños disfrazados. Yo no voy a jugar mucho. Aunque me piraré también, supongo. Pero he dicho, oye, Halloween no grabo una mierda. Y me apetece probar cosas. El tema de Super Mario con escopeta ha salido mal. Pero vamos a jugar a Zelda. Aquí habrá que poner bombas también que no tenemos. No podemos... Vale, puedo usar el escudo. Lo cual es bien. Vale, esto va a ser mi primer templo. Igual no está el mapa entero. ¿Aquí qué podemos hacer? Podemos ir por aquí. Oh, madre mía. Oye, pues no me disgusta. ¿Veis? Si Nintendo hiciese remakes de los clásicos clásicos. Por ejemplo, el primero y el Link's Adventures, que sería el 2. Pues sí que me los metería por el orto. Al igual que ha pasado a mucha gente con el Link's Awakening. Que para la Game Boy no se lo iban a meter por el orto. Pero si hacen un remake guapo con este estilo artístico, pues sí. Ahí ya sí que invita... Esto va a ser una llave, que sí. Vale, tenemos la brújula, pero no el mapa. Small Dirt. Vale, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Y si queréis que lo continúe en un día... Pues que no haya por culo en la plaza ni ruidos. En el pueblo en general, en el barrio. Pues lo continuaremos, ¿vale? Vamos a pillar este cofre ya por casualidad y curiosidad de ver lo que es. Por lo menos me gustaría conseguir un ítem importante. Vale, que no sea el mapa, por favor. Yo sigo hablando porque seguramente salte copyright de la música que hay fuera. Vale, vamos a matar a estos. Pero imagino que en este templo te darán un ítem... Clave, ¿no? Y no puedo entrar para abajo. Fuck. Y aquí estará la llave del jefe, ¿no? Bueno, el primer templo facilito. A no ser... Aquí hay que tirar... Cofres o algo, seguro. A ver... Otra llave pequeñita... Vale, estos enemigos me suenan de... De otros Zelda. Obviamente. ¿Esto se puede abrir? No. ¿Esto se puede empujar? Sí. OMG. ¿Y aquí? Vale, he tenido demasiada suerte. 50 rupias. Let's go. O que me refiero es... Imagino que en este templo nos darán bombas o algo. Será en el último cofre. Me estoy pasando el primer templo con la tontería, ¿eh? Pero bueno, si lo queréis disfrutar, voy a poner el enlace por primera vez. Ya sabéis que no soy yo muy de poner enlaces y cosas de descarga, pero esto ya que lo están creando unos fans y se están pegando el curro, por lo menos darle los créditos que merecen, probarlo y disfrutarlo. Pero sobre todo. Y sobre todo Nintendo, aprende. El arco, madre mía. Vale, es en este templo donde te dan el arco. Vale, me voy a equipar. El menú es claramente sacado del remake de Link's Awakening. Ah, y ahora puedo enfrentarme a los enemigos que requerían del arco. Bueno, que aquí están pues en plan como los ojos de la ocarina, ¿no? Que es dispararles y ya está. Vale, tenemos aquí a Opaus. Eh, pero esto no gasta flechas. Es una maravilla. Oye, oye, que me matan. Vale, hemos matado a uno. Ojo. Me mataron. OMG. Bueno, no está mal, ¿no? Para solo tener tres corazones. Imagino que la gente llegará aquí ya con varios cuartos de corazón recolectados por el mapa. Pero yo creo que como demostración está muy bien. Así que espero que os haya molado. Diez minutos de vídeo, ¿vale? Let's go. Hacemos la del partner.